A lo largo de los años, muchos de nuestros artistas han realizado un trabajo muy importante y ahora varios de ellos están aglutinados en lo que se llama Arte por Vol, la asociación de artistas en la época de oro. Pues también nosotros, como Sikon Vol, hacemos esto de conocimiento a quienes van cumpliendo muchos años de trabajo. Vamos a ver, este es de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? El aplauso fuerte. ¡Aplausos! Invito carinosamente a esta gran artista, Margot Tobar, adelante por favor. Y hacer contar algo que no se conoce. Ojo dice que Margot Tobar, cuando tenía siete añitos, fue quien estrenó el tema Palmeras, Humberto Forjas. Eso no lo decía bien. O sea, ahora ya las conocen. Margot, con todo cariño este libro va a ser. Por favor. Realmente para mí es una gran sorpresa, al mismo tiempo un empujoncito para continuar con nuestra hermosa música. Nuestra música es... ¿Por qué no decía? ¿Por qué no decía...